Hoooooooooo ¡Suscribirte! Y activen la campanita conforme Para convertirte en un sensual crustáceo Y bienvenidos al canal con más suscriptores de la historia de lo mareada medio flojera Poneros la captura de pantalla nueve ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Pero ustedes diré! ¡Ahhh! ¡Oye sensual Cerrustacio! ¿Qué te llevo a hacer este video? ¡No puedes ver! ¡Ahhh! ¡Me estaba agarrando el... ¡Pájaro! ¡Ya saben! Como es de costumbre... ¡Hasta que recorté un recuerdo muy vergonzoso! ¡Somos un toro ruidos! ¡Flexbox de la guerra de Vietnam! ¡Ahhh! ¡Hola nena! ¿Sabías que tengo 271 panas en Youtube? ¡Acabo de asesinar a alguien con mi hermosa vagina! Mamigna... NADIE SE RECONTO NADIE SE RECONTO Nadie te levantó, nadie te levantó Arbolito Weón, el YouTube y no te monetizar los videos, encima eres negra Pero ya, dejándole el pendejado, es, es Comencemos con el erótico y sensual especial de 300 pa Pero antes le quiero hacer bullying a un amigo ¿Hola niño? ¿Quieres droga? Peines de colores Parece que no me entendiste bien niño, ¿Quieres caramelos? Están riquísimos ¿Me amas? Dime que me amas, pero si solo quiero ser tu amigo Yo soy el que te huele el pelo por la noche y te observa mientras te duchan Crustáceo 115 ¡Guapo! Eres muy atrevido tú, yo te invoco, poder de la sensualidad ¡Dame más! ¡Oh sí, cómetela toda! ¡Oh! ¡Oh Dios mío, pero qué hombre tan buenorro! ¡Katamala! ¡Mua! ¡Oh mua mua mua! ¡Mua oh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Oh, Naruto! ¡Ja! ¡Gayyyyyyyyyyyyyyyy! ¡Ay, caramba! Y bueno Ahora la negra Crustacho los va a saludar Pero atentos que aún sigue desde el especial Por favor no se vayan Un gran saludo para Un gran saludo para También un gran saludo para Luis Ángel García Portillo Y un gran saludo Para Nico Gamer También para el Radical X de Corea X Roger y te dice Saludame Hashtag Crustacho Si no me saludas eres gay Yo no soy gay Así que te saludo También un gran saludo para Y para que Un gran video Bueno, gracias Ay caramba También un gran saludo para Calde Y bueno Terminemos este video a lo grande Muy Despacito Y bueno Comencemos con los agradecimientos Para todos ustedes En primer lugar Muchas gracias por su apoyo Estás cumpliendo mi sueño De niño gordo Que se relajara con Mayri Lo en paz Oh si Apple Jack Eres la dueña De mis pajas Eres muy guapo Y bueno Hasta acá el video De hoy Suscríbete No te arrepentirás No continúe directamente Sacado de la divu Dale Tu sensual Dale a la campanita Con forma de ti Y comparte Para que tengamos mucho más Para lo podés compartir Con un amigo O con un familiar Y para que lo pongamos ¡Nos vemos! Chéuy 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 Y Och like Para que Fredrik Se ponga más ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!